Marilu puede estar en un contacto telefónico con nosotros. Marilu, gracias por estar acá. ¿Qué te parecen estas críticas que se le han hecho a Sábado Gigante por esta columnista de The Guardian? La verdad, mira, las críticas, o sea, todos podemos tener críticas en los programas y en las cosas y en lo que está sucediendo y por qué se va a Sábado Gigante y por qué se queda. Pero lo importante es lo que hizo Sábado Gigante. Es decir, se mantuvo durante miles de años por algo. O sea, es un programa que primero se descubrió a un comunicador fantástico como Mario Crosby y hizo carrera en dos países y en muchos más porque es famoso en todo Centroamérica. Yo creo que eso es innegable. El hito que marcó a Francisco a los 53 años no se le puede quitar el mérito. Ahora, además, hay otra vista que tiene que ver con la generación de artistas, la cantidad de cantantes, de humoristas. El semillero. Una escuela. Eso no se puede negar tampoco, Marilu. Pero miles de personas. Piensa, nosotros partimos con la familia Valverde, que nunca se había hecho una comedia como los sitcoms, que son una comedia como una historia. Nos ganamos todos los premios a Dios y por haber, que fue la familia Valverde. Después nacieron los Eguiguren y miles de comedia de Vilche. Estaban miles de comediantes, cantantes, las generaciones nuevas que ahora son grandes cantantes. Es decir, este tipo hizo como una fábrica de artistas que les daba la oportunidad. Marilu, ¿y en ese sentido no estás de acuerdo con estas críticas de que hubo un programa misógeno y un programa machista y por sobre todo racista? No. La verdad no. Misógeno yo diría que no. ¿Ya? No, las mujeres, por lo menos nosotros nos sentimos muy respetadas mientras estuvimos ahí. Ahora encuentro mucho más misógenos los programas yo. Ahora siento que se utilizan mucho las chiquillas jóvenes que vienen a animar, que tienen que salir en bikini, mostrando el foto, y mostrándose mucho más de lo que se mostraban antes, antes las modelos y todas andaban vestidas, con bonitos vestidos. O sea, no fueron tratadas así como caballitos de la feria, no, para nada. Y había una especie de sentido del humor, un poquito cruel, pero era muy, o sea, él era majechal en eso. Marilu, ¿y toda esta ola de críticas que aparecen ahora no tiene que ver finalmente con el final de este proceso, de este ciclo de 53 años? Es decir, ¿se está haciendo leña el árbol caído de alguna manera? Porque antes las críticas existían, sí, pero bastante menos que en las últimas dos semanas. Sí, lógico, la gente salió a hablar de todo lo que pensaba y sentía por mucho tiempo, pero yo creo que es una cosa a nivel casi personal. Esas cosas que van quedando, la gente que va quedando en el camino, cuando tú ha sido un programa y se va uno porque discutió contigo, porque no le pareció lo que le pagaron, y después de repente siente la oportunidad de poder hablar y poder decir. Pero yo me voy a lo macro, o sea, si nos vamos en un programa que dura no sé cuántas horas, obviamente que tiene que haber habido mucho encontrones, discusiones, etcétera. Además, no solamente con Mario, sino que además con los productores. Porque tenían que sacar los programas en vivo y era como una máquina. Tú terminabas el programa y te llamaban a tiro para empezar a hacer el otro programa. Así era una locura. Claro, de hecho se cuenta que cuando llegó el equipo de Santiago, de Chile, a Miami sería el programa, la gente de Estados Unidos no lo podía creer, lo que trabajaban los chilenos, porque trabajaban todos los días de la semana, casi que las 24 horas eran unos verdaderos robos. Mira cómo ha cambiado la cultura, que cuando se fueron Jorge Zabaletti y Manesuet a trabajar, y Tiago Correa a trabajar a Miami, no podían creer lo mucho que trabajaban en Miami. Mira. Para que tú veas, para que tú veas. Y así estamos. Porque trabajaban todos los sábados, por ejemplo. Ellos no estaban acostumbrados a trabajar los días sábados. Exacto. Así que, así como ha cambiado la cultura, y a eso es lo que hace alusión esta columna, Marilu. No hace alusión a lo que pasaba hace 20, 30, 40, 50, 60 años, incluso que llegó a durar Sábado Gigante en Chile, sino que hace alusión a lo que pasa hoy día y cómo las sociedades han evolucionado. Y quizás sobre eso, mirado con esos ojos del siglo XXI, Sábado Gigante parecía un poco anacrónico. Eso es todo lo que decía la columnista Marilu. Fíjate que yo quiero decir que me parece un programa que a pesar de que sea anacrónico o que todavía cierta gente, a lo mejor no lo ve la gente tan joven, no sé. Pero lo bueno de todo eso, que eran cosas que se creaban para el programa, no eran copias. Lo que a mí me admira de la televisión de ahora es que son todas copias, o sea, están en una flojera mental tremenda, porque son todos esquemas que vienen de afuera y las repítenles también ciertas cosas. Perdón, perdón, pero Marilu, lo que pasa es que esa misma crítica también se le hizo durante muchos años a don Francisco, que eran formatos que él veía en otras partes de Estados Unidos cuando en Chile no había claro. Le decían el happening con ha, guatón copión. Exacto, cuando no existía la globalización, él mismo sacaba formatos de otras partes y las ponía en su programa. Le decían guatón copión. No, el guatón copión le decíamos por Fernando, que hacía el, ¿cómo se llamaba? El animador ese con la chaqueta. ¿Te viste a ver? ¿Te viste a ver? ¿Te viste a ver? Sí, pero se refería. Era el guatón copión. Era don Francisco. Pero no era él. ¿Cómo que no? A dudar con eso. No. Era don Francisco. Sí, pero no era él. Era porque don Francisco sacaba su idea de Estados Unidos y fantástico, nunca hizo nada malo. Si lo que pasa es que ahora se sabe que las ideas vienen de afuera porque vivimos en un mundo globalizado. En ese entonces no se tenía idea. O sea, la teletón no es una idea del propio. No, es de Jerry Lewis. Obviamente que sí. Pero, oye, entre paréntesis y quiero decirle que Bambi son lo máximo. ¡Ah, linda! Y son, yo veo toda la mayoría de preguntas. ¡Venga! Muchas gracias, Marilú. ¡Eras tú, Marilú! ¡Gracias! ¡Marilú! ¡Clónate! ¡Clónate! Te vamos a invitar al programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a un descuelo! ¡En cuanto he tenido inteligente cosa porque era sobroso ahora! ¡Hasta que vivimos con ella! ¡Es como inteligente y no sobroso! ¡Te vamos a invitar a nuestra casa para que nos venga a ver y compartamos con su nada! ¡Oye, Marilú! ¡Marilú! ¡Cuéntale a tus vecinos! ¡A tus amigas! ¡Cuéntale! ¡Que pongan la red y pongan bañanero y toda la población de la red! ¡Pero pegado! ¡El televisor pegado! ¡Ya! ¡Bueno, yo no voy a... ¡Marilú! ¡Lo voy a decir! Te quiero decir una cosa. Estaba leyendo las redes sociales y me da la impresión como que hay dos sectores de Sábado Gigante. Hay dos etapas de Sábado Gigante. Cuando éramos chicos y Sábado Gigante se hacía acá en nuestro país y como la etapa de Miami. Como que la gente hace la diferencia un poco entre la etapa más como inocente que se veía en los 80 en Chile. De hecho, cuando fueron a Miami, como si se fueron para atrás. O sea, como comenzaron a hacer programas que para nosotros eran mucho más antiguas. ¿O no, Marilú? ¡Gracias, Marilú! ¡Luna vez! ¡No me contestaste! ¡Oigo, ellos trabajaban Sábado Gigante! Lo que hacen yo era una niña, aunque ustedes no lo crean. Yo era una enana. Tenía como 17 años cuando... Y esa era la mejor S.P.A.R. Claro. Es que hace como la diferencia entre lo que era Sábado Gigante acá y lo que era cuando era Miami. Es que nadie podría negar lo importante. Gracias, Marilú, por haber estado con nosotros. Marilú, besito. Gracias. No nos cambies. Sigue nos viéndote. Queremos. Queremos nosotros. Queremos nosotros. Queremos nosotros.